Ramón García volvió este miércoles, 10 de noviembre, al programa En Compañía, días más tarde del repentino fallecimiento de su madre. El presentador vasco volvió a tomar las riendas de su trabajo en la televisión autonómica de Castilla-La Mancha. Allí, Ramón se emocionó y no pudo contener las lágrimas a la hora de agradecer todo el apoyo que ha recibido tras la muerte de su madre. María Luisa, madre del presentador, perdió la vida el pasado 3 de noviembre a los 88 años de edad, razón por la que García no ha estado presente en su puesto de trabajo. Durante su baja laboral, Gloria Santoro ha sido la presentadora del espacio vespertino de la televisión manchega. Ramón García recibe la peor noticia posible. Ha fallecido su madre María Luisa a los 88 años de edad y ahora mismo Ramón se encuentra lógicamente en Bilbao. En este duelo, en este momento, nosotros somos su equipo, somos sus compañeros y somos sus amigos. Queremos mandarle todo nuestro ánimo darle el pésame a él y al resto de la familia, desvelaba la presentadora en pleno directo. Ya saben que está siendo un año complicado y Ramón nunca falta al programa. Nunca falta a su cita, pero evidentemente esto es causa de fuerza mayor. Hace dos años perdía a su padre, ahora a su madre. Ha sido algo inesperado así que queremos compartirlo con ustedes, como les digo. Porque ustedes forman parte de la este programa y tenían que conocerlos y ser los primeros en saberlo. Le vamos a mandar un fuerte abrazo y este aplauso a nuestro queridísimo Ramón para mandarle toda la fuerza del mundo, confesaba la periodista. Ramón García rompe a llorar al recordar la pérdida de sus padres. Tras varios días sin aparecer por su programa, Ramón García volvió al ruedo. ¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas tardes, bienvenidos a En Compañía, empezaba diciendo el comunicador vasco. Antes de arrancar nuestro programa de hoy y empezar con los temas que tenemos preparados para ustedes, permítanme que les dé las gracias por estos días por sus sentimientos de pésame que me han hecho llegar por el fallecimiento de mi madre, sostuvo. Se los devuelvo hoy que me incorporo de nuevo al programa, con todo el corazón, todo el cariño y todo el sentimiento. Y agradecérselo también a mis compañeros de trabajo, siempre les digo que son mi segunda familia. Han estado ahí al pie del cañón y me han hecho llegar su mensaje y es lo que más quería y lo más importante, proseguía el bueno de Ramón. Esto es la vida y hay que seguir adelante. Así, el presentador daba las gracias a la gente que tanto le ha apoyado en estos momentos duros de su vida. Queridos compañeros, a todos y cada uno de vosotros muchísimas gracias por el cariño y por ayudarme a mantenerme de pie en unos momentos complicados. Pero esto es la vida y hay que seguir adelante, confesaba el vasco. Yo siempre les digo que las personas que hacemos TV y estamos delante de la cámara a veces ustedes creen que somos de otro planeta, somos diferentes. Y no, nos duelen las mismas cosas, sufrimos las mismas cosas y se nos mueren los padres y las madres igual que a ustedes, afirmó este mientras se rompía en directo. A mí en dos años se me han muerto los dos haciendo este programa, por eso digo que hacer este programa y ustedes para mí son muy importantes. Y fíjense si son majos mis compañeros que han dicho hoy vuelve Ramón vamos a ponerle un tema para arrancar que le guste. Y hoy vamos a arrancar este programa hablando de toros, finalizaba Ramón. Gracias. 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 Gracias.